¡Hola, hola mis bellezas! Bienvenidos de nuevo a este su canal Violeta Makeup El día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje súper, súper sencillo Si tú eres nueva y apenas te suscribiste a este canal, yo me presento Me llamo Violeta, bienvenida a este tu canal Espero te guste mucho el contenido y te quedes a formar parte de esta familia Y si les interesa ver cómo realicé este maquillaje, sigan bien Vamos a comenzar, bellezas, con este look súper sencillo Y voy a comenzar por mi rostro Voy a estar utilizando este primer fijador de Diamond Beauty Así que me lo voy a estar aplicando Y me lo voy a esparcir por todo el rostro Voy a dejar que absorba un poco para después aplicar la base Se me secó un poquito la esponjita así que la voy a humedecer Y estaré utilizando esta base de Diamond Beauty Es una base en crema Y esta es en el tono capuchino Y ahora sí la voy a comenzar a aplicar con mi dedo Y disculpen el ruido de los helados Siempre se le ocurre pasar cuando voy a grabar Un grumo Y me lo voy a aplicar así Y lo voy a comenzar a difuminar con mi esponjita Y miren, eso Gracias a esos días del mes Que ustedes ya saben, bellezas Me salió ese amigo, ese inquilino ahí Pero bueno, ignórenlo Ya que está aplicada la base Voy a aplicar corrector Y estaré aplicando uno de estos En el área de las ojeras Y también en el párpado Aquí Y un poquito en la frente y en la nariz Y comenzaré a difuminar ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a sellar el maquillaje Y voy a estar utilizando este polvo compacto de la marca IM Y voy a comenzar a sellar todo mi maquillaje ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el área de lo que es la ojera y el párpado Con el mismo polvo estaré sellando Pero con una brocha más pequeña Haré un poco de bronceado en mi rostro ¡Gracias! ¡Gracias! Y aplicaré un poco de rubor Estaré utilizando este El más clarito Voy a sellar con mi mismo fijador de Diamond Beauty Y antes de que se seque el fijador Voy a estar haciendo iluminación Y estar usando estas perlas de Javive Miren eso ¡Qué bonito! Ya que está de esta manera Ahora sí voy a comenzar a delinear Y estaré utilizando estos dos delineadores de Natural Girt Este en tono negro voy a comenzar a hacer un delineador normal Y ya que está de esta manera Bueno, aquí está el delineado Ahora voy a hacer un doble delineado con este Lo voy a aplicar por arriba Y ya que está de esta manera Lo iba a hacer hasta acá Pero siento que ahí se ve bastante bien Y ya en el lagrimal le estaré aplicando un poco de corrector Lo voy a difuminar un poco con mi dedo Y ahora sí voy a comenzar a aplicar una sombra naranja De esta paleta de Cara Beauty Estaré aplicando esta sombra naranja que ven por aquí Y como pueden ver este look es súper sencillo De realizar Igual este color lo pueden cambiar por algún otro Lo pueden cambiar por rosa, amarillo, verde, morado, azul El color que ustedes quieran lo pueden cambiar Y se va a ver súper bonito De esta manera Voy a aplicar pestañas postizas y ahorita regreso ¡Gracias! 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 Y bien mis bellezas este es el look terminado Espero les haya encantado Si es así regalenme deditos arriba Suscríbanse a este canal en el botoncito rojo Que está aquí en la parte de abajo Activen la campanita para que no se pierdan de ningún video Que yo les suba Síganme en mis redes sociales Todos los links directos se los dejo aquí en la cajita de descripción Compartan el video si es que les gusta el contenido de este canal Y recuerden que tenemos videos nuevos todos los martes y los viernes Y ahora sí sin nada más que agregar Yo me despido Les mando muchos besos Bye bye Hasta la próxima ¡Gracias! Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Música